¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a los momentos más random de la semana por parte de la comunidad. A ver qué ha pasado. Momentos, como veis, extraños que no suelen ocurrir. Pero bueno, Counter Strike 2 sabemos que aún sigue mejorando, ¿no? Carencias que tiene. Y vamos a ver qué ocurre de momento, este pibe. La granada te había dejado muy tocado, ¿no? ¿No? Vale, tiene el humo. ¿Qué cojones tenía esa bala? ¡Guau! Es que te impresiona, ¿eh? Te meten una de esas y te deja loco. ¿Ok? Situación 4 para 3. Mata primero, tiene otro en side. Muy buena bala al de pala. Situación 4 para 1. Vale, lo tiene en rampa. Se pone a defusar. Matan a su compi. Cuidado, cuidado, cuidado. Se queda sin balas. O sea, perder así es muy triste, ¿eh? La situación era complicada de cojones, pero perder ahí cara a cara, ¿no? ¿Cómo? ¿Le ha tapado el moli o qué cojones ha pasado? A ver. ¿Le ha tapado el molotov? ¡Perfecto! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué locura! Vale, 3 para 2 Defuse largo 4 segundos, 3 segundos Aparece la AWP Aparece Bueno ¡Ah! Y encima mata a su compañero y no al que estaba defusando Bueno, no sé qué han metido en las balas del juego Pero cuidado, eh Cuidado que a lo mejor apareces en Overpass Y de repente de la hostia te mandan a Nuke Menuda barbaridad, loco Estamos en vértigo Muy bien Puse el molotov Me cago en la puta, tío Algún día ocurrirá alguna locura Como que un pibe salga volando Tape una flash el El cuerpo y ya verás ¿Hay 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Se mueve, ¿no? Es como un fantasma Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve ¿Por qué? Y le mete un beso La peña ¡Ay! Eso lo vimos el otro día Bueno, lo vimos en Office Hay ciertos píxeles que te quedas ahí Eh... No sé cómo decirle Atascado Eh... Bueno Algunos píxeles que... Que te joden... Te joden vivo porque no te puedes mover en toda la ronda Ese click le vimos en... En el Reddit Aparece ahí Ok Pero si estaba apuntando a los huevos Tío ¿Qué está pasando? Hay fantasmas en este puto juego Me parece que estamos en un evento de Halloween ¿Molaría un evento de este es verdad o este es mentira? Ok Eh... What you see, what you get Entonces esa frase ha dado que hablar, eh Ok Está desfusando ¿Qué cojones? Pero si no Si aparece que están todos muertos, ¿no? ¿Cómo? Aparece que estaban todos muertos Le dispara y se desconecta Oye Últimamente Cuidado, eh Bueno, este vídeo lo estoy grabando Eh... ¿Qué día? Soy lunes Y hoy ha aparecido en el juego Atención Que pueden saber la IP Y todo Te pueden cambiar la imagen El nombre Qué barbaridades Espero que lo solucionen pronto ¿Vale? ¿Qué tío es terror, no? ¿Qué hace? ¿Me he perdido algo, chat? Pásico Está plantada bien, ¿no? Ya tiene a Levi Bueno, un poquito de carencias Está bien Está bien Está bien O sea, le está bloqueando Siempre hay un tío bloqueando Pues oye, te lo mereces Vale Oye Este es el típico rata de cloaca Que está esperando a que respawnes No queremos a gente así en el juego, eh Vale Es que Es que ¿Ves a ese tío? ¿Qué hace? Bueno Y ya le ha llovido unas cuantas balas Porque está ensangrentado Y lo peor es que te ponen el nombre en rojo Y puedes llegar a pensar Que en algún momento te va a meter una bala ¿Pero veis eso? De repente no le metes balas Otras veces sí ¿Cómo? Ah Que le han echado Porque estaba el modelo fantasma ese Y se piensa que está haciendo daño aliado Lo me cago en la leche ¿Cómo? ¿Ha perdido el AWP? ¿Cómo ha podido morir ahí? Ok Bueno El agujero invisible Tengo que decirlo Un 3-6-2 pasa bastante menos que en CSGO En CSGO era todos los días Vale, estabas en vértigo Bueno ¿Le ha rebotado de la nada el muro? Bueno ¿Cosa que pasa? Ok Vale Le quieren matar Se va con la bomba Y no la puede recoger O sea Imagínate perder 0-2 Y que la bomba se vaya encima con él A lo mejor la gente le da a FF Este clip, si no le equivoco, le vimos Que empieza a hacer un ninja de Fuse Y tira una granada O sea, no entiendo por qué Porque se disipa el humo Pero le sale perfecto Porque mata a uno Y el otro se suicida O sea, sin sentido Vale, situación 1 para el 4 Mata al primero Mata al segundo Perfecto Está jugando muy bien Le está jugando muy bien O sea, no se le ve No se le ve No se le ve Yo, eh, eh O sea He tardado en verle Normal O sea, ese plan Es una putada, ¿no? Y es que encima La ha matado una vez Pero no ha caído Ese plan Es raro de cojones Situación 1 para 1 Bien cambiando el AK Para no recargar Y se nota que viene de Fortnite, ¿no? Ahora que está de moda La madre que le parió ¿De vértigo? Bueno Bueno, a ver Ese tío Llega hasta las montañas ¿Qué coño? Dispara, recarga Dispara, recarga Pero este es un bug O es uno que está de la olla Ah, que se ha hecho a dos encima ¿Qué? Mata a uno ¿Cómo? Se ha matado a uno Se ve que no hay absolutamente nadie más Y este juego me da mucho O sea, no sé Me llega a pasar eso Y ese tío me mata 20 veces ¿Vale? Ahí está el clip Creo que también le vi, tío Este es el Clash loco, ¿eh? Bueno, esto como veis El nivelón de la partida Lanza la granada Para disipar Tiene el tiro fácil El CT se arrepiente Y aquí empieza un poquito El baile, ¿no? Una bachata Para ver quién se hace con la ronda Y finalmente gana el terror Y con esto, chicos y chicas Me despido por el vídeo del día de hoy Deseando que lo hayáis pasado bien Y si ha sido así Realmente botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Gracias por ver el video.